¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos bien? Esto tiene que ser un vídeo breve y hablando en voz baja. Ha sido una eudisea llegar aquí a Hawái, pero ha sido un milagro. 24 horas antes de que saliera el avión, con Mercedes hicimos que nos veníamos para Hawái. Ella no tenía pasaporte, no tenía la ESTA, no tenía fotos de carnet, así que a las 6 de la mañana del lunes, no, perdón, a las 4 de la mañana del lunes, nos plantamos en el aeropuerto. Ella se hizo las fotos del fotomaton, no iba, tuvo que coger un taxi, ir a Sanz, de Sanz volver, le hicieron el pasaporte, pudimos facturar unos billetes que el día antes no podíamos comprar porque mi tarjeta no tenía límite suficiente, la suya era de débito y no podía pagar tanto y la de Jaume, que nos la dejaba, tampoco iba. Bueno, al final lo conseguimos. Hicimos el pasaporte, luego la ESTA, al llegar a Francia vimos que no funcionaba y que no podíamos entrar. Al llegar a Los Ángeles, la retuvieron dos horas en extranjería y cuando ya parecía que perdíamos el avión a Kona pudimos coger la bici, facturarla y llegar corriendo y sudados. Todo esto lo veréis en un blog final, pero bueno, ya estamos en Kona. Viernes, sábado y domingo es el Ultraman. Voy a hacer todo lo que pueda para brazada, tras brazada, brazada, tras brazada, intentar como sea, como sea, como sea, como sea, como sea, como sea, acabar. Es imposible, es imposible porque las manos no me aguantan dentro del agua. Más de eso, 30, 35, 40 minutos, pero bueno, ya sabéis que cuando es competición siempre se da un plus más y yo voy a tener que estar 4 o 5 o 5 horas y media en el agua, algo haré. Si paso el primer día yo creo que acabo. La bici también será jodida, pero será lo que se pueda. Va a ser viernes, sábado y domingo. Por cierto, dejadme que os diga, hashtag lo que te hace grande, el link del libro está aquí abajo y hasta en tiendas y en Amazon con envío gratis y tal. Espero que el día que haya llegado yo aquí a Kona, sea el día que sale a la venta en librería, sea una señal o un presagio de que todo va a salir bien. Espero que sí. Muchas gracias por estar ahí, coño, por apoyar. He visto todos los comentarios que dejasteis al vídeo de ayer cuando dije que me voy para ahí. Joder, es un lujo tener a gente como vosotros ahí. La verdad es que cuando vas más desanimado, cuando vas más flojo, que haya gente que te apoye. Coño, muchas gracias. Bueno, me voy para adentro que están todos durmiendo. Ah, seguida, arroba Juan Craveri, arroba Juan Craveri. Estamos durmiendo con él. Tiene ocho ultramans. Es argentino, no le conocía de nada y más que un ultraman. Me ha parecido una persona magnífica. Cada día vídeo os voy contando. Mañana unboxing. Dentro de seis horas vamos a nadar tres kilómetros. A ver cuánto tiempo aguanto bien. Mañana será un buen test, ¿vale? Así que os beco.